El Tremster es un trémolo que es un pedal que se utiliza mucho para las guitarras pero con los instrumentos de cuerda frotada y además aplicando el arco tiene también un color curioso. Vamos a ver qué sucede. Así como efecto para acompañar pues bueno pues tenemos un efecto más que aparte si cambiamos la velocidad del speed. Coge muy bien las dobles cuerdas si queremos acompañar pues haciendo acordes y realmente pues la calidad del sonido es muy buena.